La cosa que realmente ha llamado la atención ha sido un poco la respuesta desmedida por parte de la policía, que yo creo que finalmente, como no ha habido tanto de este tipo de manifestaciones, no están preparados, no saben, sobre todo en Estados Unidos, no tienen idea qué hacer con una huelga de estudiantes bloqueando los campus o bloqueando Nueva York, no saben qué hacer. Y con lo de ocupar Wall Street, pues fue muy claro que había unos choques muy fuertes en el puente de Brooklyn y en muchas partes y mucha gente, había alguien que perdió un ojo y mucha violencia desmedida. Entonces aquí hay una imagen de Rosando, un manifestante con gas pimienta. Y como decía, a pesar de las críticas del movimiento en Quebec, también ha habido mucha solidaridad, en muchas partes del mundo, inclusive aquí en México hubo manifestaciones a favor y sobre todo en las redes sociales y muchos han tomado esta forma de protesta social que yo la verdad lo identificaba más con América Latina. Por ejemplo, en Venezuela, con las protestas en contra de Hugo Chávez, muchas comunidades salen con los cazorolazos. Pero bueno, en este caso es un movimiento de izquierda relativamente que está adoptando esto. Y esto es en Toronto y hubo en Vancouver, en muchas en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo identificando con esto. Y quiero también comentar, voy a volver nada más a una parte, porque una cosa interesante de esta crisis inédita, de alguna manera en estos sistemas de financiamiento, es que han habido propuestas inéditas. Por ejemplo, en este movimiento de ocupar la deuda estudiantil, este grupo puso en línea una propuesta, dijeron, vamos a hacer un boicot generalizado, nadie va a pagar. Si un millón de personas firman, nadie paga un centavo de su deuda estudiantil. Y hasta ahorita tienen como 10 mil firmantes, que bueno, es muy lejos de ser un millón. Pero son simplemente como propuestas y mucha gente diciendo, bueno, el gobierno rescata a los bancos, rescata a otros sectores, ¿por qué no rescata a los estudiantes? Que finalmente es un sector que puede ser un motor de crecimiento económico, que son los jóvenes que van a ir y tomar los trabajos y los estamos deteniendo con estas deudas muy fuertes. Otra propuesta que acabo de ver ayer, que se me hizo hasta chistosa, pero también fuerte, hay una ciudad, la ciudad de Niagara Falls, donde están las cascadas en Estados Unidos, es de esas ciudades en Estados Unidos que está en decadencia después de la industria de acero ya se retiró y está al lado de la ciudad de Buffalo, que es de una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. Y el alcalde de esta ciudad está preocupado porque están perdiendo población y sobre todo población pudiente. Y van a perder, si bajan por debajo de los 50 mil habitantes, ya no van a tener fondos federales para ciertos programas. Entonces el alcalde propuso pagar parte de la deuda estudiantil a cierto número de personas para que vivieran a vivir ahí. Y es un, pues finalmente es una ciudad muy pobre ahorita, hasta con altos niveles de criminalidad. Entonces está diciendo, bueno, si atraemos a estos graduados y egresados de universidades, pues vamos a hacer más bonita nuestra universidad. Y hasta decía, salió en el Buffalo News, que es el periódico de allá, que vamos a tener nuevas empresas, van a querer venir aquí. Y entonces yo dije, wow, pues qué interesante propuesta, cuántas personas están pensando en apoyar. Pues resulta que eran 20, que van a dar, van a pagar, yo creo que 3 mil 500 dólares por año, por dos años, o 7 mil dólares por persona, por 20 personas. Y esas 20 personas van a revitalizar a la ciudad de Niagara, ¿no? Pero para mí era como un ejemplo de cómo este tema se ha vuelto, pues parte del discurso nacional en cada comunidad. Todo el mundo conoce a alguien que debe dinero, ¿no? Y también es interesante que muchas de las universidades más, pues de mayor prestigio, por ejemplo, New York University, que es muy, bueno, aquí está, esta plaza donde están manifestándose, probablemente son estudiantes de NYU o de las universidades, pero ahí es la universidad que mayor deuda en promedio tiene entre sus estudiantes. Y también han visto como muchas prácticas desleales por parte de la misma universidad. Quieren atraer estudiantes, quieren poder cobrar más, entonces les venden estos préstamos estudiantiles. Y les dicen, usted no se preocupe, véngase a mi universidad, hay dinero, y luego pues vemos cómo lo pagas. Otro tema que es difícil es, hubo un cambio en la ley hace un año, que ya los estudiantes de posgrado no puedan acudir a los préstamos subsidiados por el gobierno. Entonces, muchos de estos estudiantes, me imagino, bueno, he visto muchas entrevistas en los periódicos en Nueva York, son estudiantes de maestría o doctorado, que están trabajando en tres trabajos a la vez, limpiando platos en las cocinas en Nueva York, haciendo lo que se puede para pagar deudas de, no sé, dos mil dólares al mes, mil quinientos dólares al mes, y hay una franca desesperación, y como una depresión colectiva, que es muy impresionante, entre sectores muy variados de la población, pero también entre gente que pensaba, bueno, voy, me aceptaron a una de las universidades más competitivas en el mundo, y ahora estoy viendo que después de 30 años voy a seguir pagando mis deudas, y bueno, creo que vamos a dejarlo ahí, y a ver. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario de la presentación de Marion, que, bueno, nos dio un panorama muy interesante de, pues, movimientos que a lo mejor solamente conocemos en México por los periódicos, ¿no?, el caso de los estudiantes ingleses, canadienses y norteamericanos, y es importante porque en algún momento estas universidades, digamos las de los países anglosajones, de Inglaterra y Estados Unidos, pues, han sido mostradas como ejemplos de la excelencia de las universidades, de gran prestigio, y, pues, vemos que el fondo de las protestas de los estudiantes es por ese incremento que de por sí ya era muy caro ir a estas universidades, pues, todavía más, ¿no?, y también lo que resalta de la presentación de Marion es este modelo que ha recorrido el mundo en algunos lugares con éxito, pero en otros con tremendos fracasos, que es el del financiamiento a la educación superior, es decir, como varios países en el mundo están adoptando estos programas de crédito para financiar el acceso a estas universidades de élite o que se presume que son de élite y cómo, pues, los estudiantes en muchas ocasiones caen en esa grave dificultad de no poder pagar un préstamo de este tipo, que es casi realmente, yo lo diría, Mario, no sé tú cómo ves, pues, una especie de hipoteca, ¿no?, es una hipoteca porque son préstamos que se pagan a largo plazo, no sé, 10 años, hasta, no sé si hasta 15 años, bueno, tú dijiste que el caso del presidente Obama, que dice que apenas hace algunos años acabó de pagar lo que debía de ir a la universidad, bueno, pues, este modelo que se está pretendiendo establecer en algunos países y, bueno, en el caso que mencionó, en el caso de México, ¿no?, que ya había comenzado hace unos años y que recientemente el presidente anunció con bombo y platillo que se establecía este programa. Entonces, creo que en esta parte de la presentación de Marion, pues, está esa cosa que hemos querido dar en el curso de la cuestión internacional y comparada, ¿no? En este caso es mostrar cómo una tendencia, en este caso el financiamiento privado a la educación superior, pues, se va pasando de un país a otro en esa cuestión, como digo, de una tendencia, ¿no?, y ver, pues, cuáles son todas las implicaciones que tiene, ¿no? A mí me llama la atención cómo en estos modelos, en el caso del modelo norteamericano, contrario a lo que nosotros creemos aquí en México, las universidades, bueno, algunas universidades públicas no son gratuitas, es decir, como en el caso de la Universidad de California y otras universidades que son estatales, pues, a veces lo que se paga ahí es una cantidad bastante fuerte. ¿Cuánto estará, me llamó la atención, digamos, en términos de costos de estas universidades? Por ejemplo, Harvard, la Universidad de California, la de Nueva York, digamos, para tener una idea más aproximada de la cantidad tan fuerte que tienen que erogar los estudiantes, ¿y cuánto sale, por ejemplo, una carrera de cuatro años o un posgrado, maestría o doctorado? Pero, digamos, para tener una idea todavía más precisa de la carga que tienen que tener los estudiantes, ¿no? Claro, yo creo que Harvard actualmente está como en 50 mil dólares al año, más o menos, eso se incluye todo, pero bueno, estamos hablando de 200 mil dólares. ¿Qué es todo, Marion? Todo es el dormitorio, la comida, bueno, los libros, ¿no?, que yo creo, bueno, a veces los estudiantes gastan, terminan gastando miles de dólares en libros, parece mentira, bueno, igual saben, aquí no tenemos las mega fotocopiadoras porque que tienen aquí en la UNAM, hay una, pues hay una librería en estas universidades y el estudiante va y lleva su listita y dice, ah, bueno, pues voy a comprar mis libros para mis cursos y sale después de mil quinientos dólares en un semestre. Entonces, esa parte es muy fuerte, pero sí cubre, y cada vez más yo creo que parte de este costo es este modelo de competencia, que de alguna manera es parte del modelo neoliberal del libre mercado. Entonces, muchas veces estas universidades están compitiendo entre sí, no por qué tan buenos son mis profesores, sino qué tan bonito es mi campus, ¿no?, qué tan bueno es mi centro de deportes. Yo sé, por ejemplo, en la Escuela de Negocios de Harvard, tienen como tinas con hielo y botellas de Evian para los que van ahí a sudar después de sus clases. Es ese tipo de cosas, o tienen bosques de miles de hectáreas, tienen, pues realmente, no sé, sus dormitorios son unas cosas de lujo. Y finalmente, todo ese tipo de costos es para atraer los estudiantes, o también tienen su profesor de premio Nobel, a quien le tienen que pagar muchísimo más para poder decir, tenemos un profesor con un premio Nobel, lo cual no es menospreciable, obviamente es un orgullo, es una cosa muy padre, pero no necesariamente quiere decir que la experiencia en general para todos los estudiantes, porque hay un premio Nobel, sea mucho más grata, ¿no? Y muchas veces en estos lugares, estos profesores, tan bien pagados, esas superestrellas, no interactúan con los estudiantes. Entonces, es una como carrera de costos, de competencia, de cómo vamos a atraer a estos estudiantes. Y otro factor que no mencioné, es un círculo vicioso en que el gobierno federal cada vez ofrece más préstamos, entonces las universidades pueden cobrar más, porque hay más posibilidades. Entonces, algunos han dicho, bueno, y muchos del lado republicano han propuesto, bueno, pues el gobierno, si el gobierno dejara de ofrecer préstamos, las universidades tendrían que bajar sus costos. Que de alguna manera, pues igual es cierto, pero también excluirían mucha gente que sí puede acudir. Entonces, es un tema súper complicado que nadie ha sabido cómo resolver. Cada vez, las universidades públicas como la de Berkeley, por ejemplo, creo que las colegiaturas están como en 15 mil dólares más el costo de vivir, son como 25 mil dólares al año en promedio para… Ah, sí, eso es otro tema, sí. Porque es diferente, los que viven, les cobran diferente a los que son del estado, que los que vienen fuera del estado, y más a los que vienen de fuera del país, ¿no? Claro. Y bueno, otro tema que ha salido es para los estudiantes migrantes, por ejemplo, indocumentados, algunos hay como 12 estados actualmente que permiten que esos alumnos les cobran el precio para los residentes, y otros estados los cobran como si fueran de otros estados, y obviamente es una diferencia, generalmente es como de la mitad o más, la diferencia entre lo que paga alguien que viene de otro estado. California está, la Universidad de California supone que para estudiantes residentes en el estado, es que no todas las carreras cobran lo mismo, además va como de 4 mil a 6 mil dólares la policiatura para residentes, y es más del doble para los residentes. Ah, y más, es que para que nos oigan en las otras cedas, ¿lo puedes repetir? Sí, que la Universidad de California cobra para residentes diferentes costos, y digo costos con intención, ahora explico por qué, dependiendo de las carreras, van más o menos como de 4 mil a 6 mil dólares al año, no incluye ni habitación ni comida, eso es la pura, el costo de estar en la universidad. Para un estudiante de fuera del estado de California, a veces es del doble o más lo que tienen que pagar. No digo colegiaturas porque la constitución del estado de California dice expresamente que la Universidad de California es gratuita, es sin colegiatura, no tuition. Esto viene del siglo XIX, cuando se fundó la Universidad de California, los partidos, se llamaba el Partido de los Trabajadores y los Campesinos, se oponía a la fundación de la Universidad de California, porque decían los hijos de los trabajadores y los campesinos nunca van a llegar a la Universidad de California, de lo cual tenían razón. Y entonces la legislatura en esa época, cuando aprueba la universidad, establece que será completamente gratuita. Cuando llega Reagan a ser gobernador en los años 60, lo que ocurre, estamos hablando de 62 a 60 y... fueron 8 años, como casi hasta 70, lo que ocurre es que cobran, o sea, dejan cero la colegiatura y cobran cuotas por cosas. Cuota para el uso de laboratorios, cuota para el uso de salones, cuota para el uso de instalaciones, las juntan todas y se vuelve en los hechos una colegiatura, pero se supone que la universidad sigue siendo gratuita, pero son cuotas que llegan a ser de 4 a 6 mil dólares para estudiantes californianos, o como de 12 mil en adelante para estudiantes de afuera, 11 mil en adelante para estudiantes de afuera. Claro. Otra cuestión que me parece interesante subrayar de la presentación de Marion, es que estas universidades, si nosotros vemos el movimiento de estudiantes extranjeros hacia los países centrales, podemos ver que los flujos, es decir, las cantidades de estudiantes que van de los países, de ciertos países hacia Estados Unidos y Europa, estos son los destinos que buscan los estudiantes extranjeros, es decir, también para las universidades norteamericanas de prestigio, el hecho de recibir estudiantes internacionales significa para ellos una fuente muy importante de ingresos, precisamente por lo que acaba de señalar Imanol, por los costos que se le cargan a los estudiantes, que en este caso obviamente no son ni del Estado ni del país, entonces para ciertas universidades lo que pagan los estudiantes extranjeros es una fuente muy importante de ingresos, entonces también esto es pues interesante de conocer porque estas universidades anglosajonas, de Estados Unidos y de Inglaterra sobre todo, hay de otros países europeos, pero a donde más se dirigen es a las norteamericanas y a las inglesas, pues significa una derrama de dinero muy importante, ahorita no me acuerdo las cifras, pero el número de estudiantes es muy importante y bueno, lo que ellos pagan es también de varios cientos de millones de dólares, cada año. Sí, iba a comentar sobre esta cuestión de los estudiantes que son de fuera del Estado, como los internacionales, obviamente es una fuente de ingresos para los Estados, entonces acaban de anunciar en el otro sistema de universidades en California, es el California State University, que es un sistema un poquito de menos prestigio, pero también muy bueno y acaban de anunciar que van a congelar los nuevos ingresos para estudiantes del Estado y solo va a incrementar el exceso para los estudiantes fuera del Estado, porque finalmente pues todos están frente a unas presiones muy fuertes de falta de fondos por parte de los gobiernos estatales, entonces todo el mundo está un poco pasando la moneda diciendo, bueno, no es nuestra culpa, no queremos subir las colegiaturas o los costos o lo que sea, pero no tenemos dinero y actualmente hay una proposición, hay un voto cuando votan en noviembre en general en Estados Unidos, no solo votan por candidatos, también votan sobre temas y hay un tema de si van a poder subir la tasa del IVA en California y otros costos, me acuerdo si era sobre gasolina o una cosa así, para recorrer más fondos para las universidades y ahorita está como en 52% de la población que está a favor, pero realmente están en una situación crítica y pues no hay muchas propuestas de cómo resolver la situación, nada más la gente está desesperada y otra cosa que me pasó a mencionar hablando de estas propuestas, por ejemplo, lo del moratorio de que no vamos a pagar nuestra deuda, también hay páginas en internet donde la gente se sube su foto y su historia, dice, por favor, ayúdenme y la gente les manda dinero, yo, a mí me impresionaba muchísimo que hay, no sé, como jovencita que cuenta su historia, que estoy, no sé, vi varios casos, la mayoría de mujeres, no sé por qué, y una había recaudado 10 mil dólares hacia pagar su deuda en dos semanas, dije, wow, pero sí hay como una sensación de unidad y es un poco también en contra de esta cuestión de provecho de provecho de que los políticos y las universidades están sacando provecho de la mayoría de la gente, entonces hay como un reclamo social generalizado porque son personas de todo tipo de situaciones, no son, antes era una idea de que si alguien va a la universidad es de élite y hoy en día como un 70% en Estados Unidos va a la universidad, entonces estamos hablando de la mayoría de la población que tiene aspiraciones y nada más otro punto sobre el costo, en estas universidades con fines de lucro, uno de los temas es que ellos se presentan como una opción económica, pero en general cuestan mucho más que las universidades públicas, entonces están buscando, o se están anunciando como una opción para los que no pueden pagar y realmente pues pagan mucho más, pagan en algunos casos 30 mil dólares al año, 20 mil dólares al año para una universidad donde su posibilidad de conseguir trabajo al salir es bastante menor así fuera en la Universidad de California. Bueno, también creo que vale la pena, digamos reflexionar en esta línea, de también pensar por qué la gente a pesar de estas situaciones a veces tan complicadas en las que se mete con los créditos educativos, pues le sigue apostando a hacer estos sacrificios y bueno, está ahí pues sigue presente esa idea o ese imaginario o esa ilusión de que aunque cueste demasiado es una inversión porque esto de alguna manera va a dar frutos en un buen trabajo con unos buenos ingresos, lamentablemente pues esto también está siendo cada vez más difícil y bueno, pues esto está generando precisamente esa tensión social que se expresa en estas protestas de las que Marion nos ha ilustrado. Entonces, si no hubiera más, vamos a tomar un receso y vamos a tener también entonces después del receso tiempo para recibir las preguntas de nuestras ahora cinco sedes foráneas que nos acompañan y también pues obviamente con las preguntas de aquí del auditorio. Entonces regresamos en 15 minutos al cuarto para las 7, por favor. Bueno, compañeros, antes de que se retiren, los que han recibido el día de hoy el tarjetón de estacionamiento, alguien se quedó con dos tarjetones. Les pido de favor si revisan porque estoy buscando el tarjetón con la matrícula 577TJJ para poderlo entregar a la persona que corresponde. Gracias. Gracias.